Para comenzar esta noche tan especial vamos a invitar al maestro Marcelo Ferraris, es quien compuso la música original de Matumbo. Luego Charlie Petrucci se encargó de los arreglos orquestales. Un aplauso grande para Marcelo. Bienvenido 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 Marcelo. Bueno, muy buenas noches. Un placer, gracias por la invitación, Mariano. Hacer la música para Matungo fue realmente, tuvo una búsqueda, tuvo un desafío. Fue muchas llamadas, mucho diálogo, mucho mensaje de WhatsApp, audios que se escuchaban una y otra vez, audios extensos de Mariano, que escuchaba dos, tres, cuatro, hasta cinco veces, hasta haciendo maquetas, ofreciendo esas maquetas, él me hacía la devolución, empezar otra vez, en fin, fue estar como, ya saber, no saber por dónde buscar y estar como se dice al borde del abismo, digamos. Entonces, cuando sentí con ese trabajo que cuando ya no había más nada para buscar, es donde empecé la verdadera búsqueda, para encontrar el umbral emocional que el director deseaba. Entonces, para mí fue todo un laburo de muchísimas horas, emocionante, maravilloso y, bueno, agradecido. Muy bien, Marcelo. Vamos a invitar un aplauso fuerte para el maestro. Gracias. Gracias.